A Madrid, un día y medio, hice la mudanza, más que hacer la mudanza, cambié las cosas de piso porque me quedan muchas cosas de la mudanza por hacer No me privo de nada en mi vida, me voy de viaje, me compro todo lo que quiero, hago todo lo que quiero pero tampoco soy una persona que en cuanto coge el dinero se lo gasta todo, se lo tiene que gastar todo Yo ahorro un montón porque no se sabe lo que puede pasar, entonces quiero hacer algo con ese dinero